A través del Consejo Departamental, la política ambiental y gestión integral del recurso hídrico, el Gobierno del Valle prioriza la protección de las cuentas hidrográficas del departamento. Así lo ratificó la gobernadora Dilian Francisca Toro durante la renovación del CODEPAR. Hemos priorizado unas cuencas, una es la cuenca del río Dagua, que fortalece ahí a la cumbre, Restrepo, Dagua y Buenaventura. La cuenca Arroyo Hondo, pues que básicamente es yumbo. La cuenca del río Amaime, que sería Palmira y el Cerrito. Y la cuenca del río Guachal, Bolo Fraile, que sería Pradera, Florida y Candelaria. Ah, y la cuenca del río Pescador, sí. El trabajo de protección de estas siete cuencas hidrográficas priorizadas en su primera fase, las dos que más se han visto afectadas por el fenómeno del niño, se trata del río Guavas en Guacarí y Arroyo Hondo en Yumbo. Y lo que buscamos es aunar esfuerzos, integrarnos, articularnos con las diferentes instituciones ambientales. Lo que buscamos es proteger su biodiversidad, los bosques y el agua. Dentro de las metas del COEPAR también está el impulso que se le dará a los proyectos que ayuden a convertir al Valle en el primer departamento del país con emisiones de carbono cero. El Fondo de Desarrollo Económico Regional Fonder Valle, iniciativa de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que busca apoyar a pequeños y medianos emprendedores con crédito cero intereses, fue presentado en la Asamblea Departamental para ser aprobado por ordenanza. Este fondo va a tener dos líneas de crédito, la primera línea es que se va a prestar con tasas de DTF más dos que van a ser compensadas, es decir, donde el beneficiario va a pagar solo capital y no paga intereses. La otra línea de este fondo, denominado Fonder, donde las medianas van a tener oportunidad de ceder y se va a prestar hasta aproximadamente 52 millones de pesos. Ahí también se le va a prestar al DTF más dos y se le va a compensar el SPREIT, o sea que estas personas pagarán solamente el DTF. Es una iniciativa de la doctora Dilian Francisca Toro. Con este fondo, el gobierno del Valle busca acabar los préstamos gota a gota. Este proyecto no lo podemos ver solamente en temas financieros, sino como reactivación económica en tema integral. Va a generar disminuir los créditos extrabancarios o fuera de la legalidad. Es importante precisar que para estas dos líneas de crédito, el beneficio puede perderse si se presentan retrasos en los pagos de tres cuotas. En este caso, el usuario deberá asumir el costo de los intereses. La Gobernación del Valle le apuesta a fortalecer la competitividad turística del departamento a través de proyectos como Pueblos Mágicos, el mejoramiento de la infraestructura en los puntos turísticos del departamento y la consolidación de estrategias que permitan atraer la inversión extranjera para el sector. Seguiremos trabajando en Pueblos Mágicos, vamos a reforzar los pueblos que tenemos, pero también vamos a tener dos nuevos Pueblos Mágicos en este cuatrenio. Vamos a tener puntos mágicos, que son una especie de puntos instagrameables o puntos donde la gente se tome fotos y podamos también generar viralidad y generar atractivos durante la estadía de los viajeros en diferentes zonas del departamento. Potenciar a Buenaventura como un destino de preferencia en el Valle también hará parte de las estrategias. Vamos a tener también una apuesta en reforzar el muelle turístico Buenaventura en la zona urbana, pero también en Juanchaco. Vamos a tener también proyectos de embellecimiento en el Pacífico, incentivar la inversión privada para llegar a tener mayor infraestructura hotelera, especialmente por fuera de Cali, que consideramos que Cali tiene una buena infraestructura hotelera. El Plan Departamental de Gestión del Riesgo y el Fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos son dos de los proyectos prioritarios para el gobierno del Valle del Cauca que serán presentados a la Asamblea durante el primer trimestre del año 2024. Es una herramienta fundamental e importante porque allí nos va a dar la hoja de ruta de todos los escenarios de riesgo de nuestro departamento para la buena toma de decisiones. Vamos a salir a territorio, vamos a hablar con la comunidad y vamos a trabajar con los alcaldes en la consolidación de sus municipios. El Fondo Departamental de Bomberos, aquí nuestra señora gobernadora, la doctora Dilan Francisca Toro Torres, ha manifestado su interés en trabajar fuertemente en este tema, especialmente para fortalecer los cuerpos de bomberos del departamento del Valle del Cauca. Las ordenanzas se trabajan en conjunto con la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Abrimos la convocatoria pública de la versión número 14 del galardón de la mujer Vallecaucana El Valle es seguro para vos. La invitación es a postular a las mujeres que construyen región. Consulten en la página de la gobernación los requisitos para su registro y los parámetros de participación. Hazte parte de este reconocimiento y sigamos apostándole a enaltecer el rol de las mujeres en nuestro departamento.